Por fin te encuentro de nuevo negro gediondo a mordilla para arreglarlo pendiente de aquella vieja rendilla hoy vine por la rebancha dispuesto a tumbar de hojillas hasta no ver que me pidan perdón incao de rodilla la otra vez me calla piaste pero hoy que estamos solitos se va a voltear la tortilla y le voy a sacar el cuero pa' ponérselo en sombrilla si que eso fuera tan fácil la cosa no es tan golilla y tu sabes bien que yo raspo mas que una puntilla aquel día contrapunteando te puse a dar incumplilla y no tenías ni valor pa' agarrar la basenilla yo no callapeo a nadie tan solo mi versación es mi única pandilla que nunca me deja solo cuando encajo la cuchilla me esta queriendo decir que yo lo que hablo es pajilla pero te has equivocado soy como la mazatilla que cabe por cualquier hueco y siempre deja la trilla por eso por donde paso voy regando la semilla de contrapuntea adornado de esos que contrapunteando soy mas ágil que una ardilla y el que me siga lo dejo con tandito las cabrillas eso será con los malos que usted se alborata y pilla pero conmigo es distinto porque yo soy quien lo humilla las veces que me da gana les picho la carretilla y lo pongo a caminar como el que carga la villa y cuando yo me embragueto a cantar contrapunteo corto mas que una peinilla fíjate que el otro día te corté hasta la perilla muy difícil que me corte si mi cuerpo es de cabilla y en un arpa verso a verso al palo lo vuelvo a estilla a mi el que me sigue el paso por dios que es de rabadilla y aquel que piense callarme se le cae la cucharilla apriétate negro viejo aunque creo que ya es por gusto si te tiemblan las camillas y estas mas coloradito que corazón de patilla aunque tire mas pancas que un pavo en una tanquilla armando ya no hay remedio así cejarte pastilla ya lo tengo arrinconado y cercao de orilla a orilla sudando mas que un borracho dentro de una alcantarilla me tenia en el gorro lleno mas de uno me habia dicho que eras una maravilla pero ahora me he dado cuenta que eres un saco de polilla a mi el que me tire duro no le salgo en la costilla y hasta no verlo caer no abandono la guerrilla señores ya falta poco pasa peste a la casilla porque desde que empezo le esta pegando la silla yo te estaba dando chance pero ya mas no te doy se acabo la mantequilla porque ya yo me canse de escoger tanta pastilla como sera que tus versos no me hacen ni cosquilla y es porque yo soy mas duro que sortije macanilla si se canso me lo dice pa buscarle una camilla o si no una mecedora de esas que tiene en manilla y si no quiere el regalo le voy a enrollar en la nuca una culebra amarilla para que el rabo le suene como escopeta sencilla de cantar yo no me canso ni se me suda la armilla porque yo soy mas bellaco que un toro con cien ovillas y entre tifle y bordoneo rindo mas que una escartilla y tengo mas nombramiento que fanegal muy cuartilla a mi el que se me atraviese la inspiración se la estripo lo mismo que una espinilla y la mente se la dejo del grueso de una estampilla con mi mente nadie puede a la larga es que mas brilla pues soltando versos soy mas famoso que una anguilla tambien mas profeo que un chingo comiéndose una barquilla por eso es que este lo tengo listo para la parrilla tu pensaste padrotearme pero volvió a repetirse lo que te hice en la villa ya van dos veces con esta y no ha cenado la planilla chau chau